Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Alta tensión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General sobre Energía. Mirá un poco a tu alrededor. ¿Estás en el bondi? ¿En un auto? ¿O estás en tu casa? ¿Cuánto de lo que ves se enchufa? ¿Cuántas cosas de tu vida dependen de la electricidad? Acá estamos un poco obsesionados con la energía. Y hoy nos complace presentarte un elemento que puede resolver mucho de los problemas centrales de la producción y almacenamiento de energía. ¿Qué tiene él que no tienen otros? Es abundante, barato, no contamina y se puede almacenar. Tiene magia, tiene hechizo. ¿Pero dónde es que lo tiene? Señoras y señores, con ustedes, el hidrógeno. El combustible del futuro. Los Juegos Olímpicos de Tokio eran la gran esperanza de Japón para ponerse otra vez en la mira de todo el mundo. Pero 2020 nos arruinó también eso. ¿Había algo más ideal para la cuarentena que ver la final de salto con garrocha? En fin. Los Juegos Olímpicos iban a ser además la gran presentación del hidrógeno, el combustible oficial de la antorcha olímpica y de todos los vehículos que se utilizaran para trasladar a los atletas. Japón es uno de los países que más invirtió en hidrógeno durante las últimas décadas y acá se iba a mostrar su potencial. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. La H de H2O la conocemos hace siglos y se utiliza en prácticamente todas las ramas de la industria. Hay dos formas principales de obtener hidrógeno. La primera y la más difundida es extraerlo del metano, que es el componente básico del gas natural. El problema que tiene esto es que para obtener un gas limpio estamos liberando dióxido de carbono a la atmósfera y utilizando un recurso fósil, es decir, limitado. Y eso es justamente lo que queremos dejar de hacer. La segunda forma es la electrólisis del agua, que seguro te suene de alguna clase de química o física de la secundaria. La electrólisis consiste en electrificar el agua para romper las moléculas de H2O y así obtener oxígeno por un lado e hidrógeno por el otro. Pero, ¿qué pasa? Si hacemos electrólisis quemando combustibles fósiles, estamos en el mismo problema. Pero si utilizamos energías renovables, la ecuación cambia. Producimos hidrógeno sin liberar gases contaminantes y reducimos el costo de extraerlo. Pero además, este hidrógeno resuelve otro problema. En el capítulo anterior te contamos que las energías renovables son intermitentes y por eso su conexión a la red eléctrica necesita ser compensada por otras fuentes de energía. La posibilidad de que un generador eólico produzca hidrógeno por electrólisis permite en definitiva almacenar toda esa energía para utilizarla cuando se la necesite. Es un win-win. Por eso es que el hidrógeno verde despierta tanto entusiasmo. Pero ya sabemos que nada es perfecto. El hidrógeno es el gas más ligero del universo y, como diría mi abuela, tiene sus bemoles. En su forma gaseosa es muy poco denso, con lo cual su almacenamiento requiere de tanques muy grandes o mucha presión. La alternativa ideal es su liquefacción para obtener hidrógeno líquido, que es el que usan los cohetes espaciales. Pero este proceso todavía es muy costoso. Esta cuestión de los tanques es uno de los principales limitantes de los autos a hidrógeno y por eso se cree que es más útil para camiones, buses, barcos y quizás también aviones, que tienen más espacio. ¿Sabés qué sale del caño de escape de estos vehículos? Vapor de agua. Al hidrógeno le queda mucho camino que recorrer, eso está claro. Pero la teoría tiene sentido y los primeros resultados son muy prometedores. Los primeros guiones de hidrógeno aparecieron en los segundos iniciales del universo, en el Big Bang. Hoy, en la reacción entre hidrógeno y oxígeno en celdas de combustible, puede estar la clave para que nosotros hagamos de este mundo algo un poco mejor. Ya está por sonar la alerta nerd, pero eso acá nos entusiasma mucho. Si querés saber más sobre el hidrógeno, vas a tener que googlear. Buscá el proyecto Ichiko, de la empresa CAPEX, que produce hidrógeno en Comodoro, Rivadavia desde 2006, al lado de uno de sus parques eólicos. Y también podés revisar el nuevo consorcio de hidrógeno creado por ITEC, que es la rama de investigación de YPF y el COINCET. Por lo demás, te agradecemos mucho por escuchar. Te esperamos en el próximo episodio de Alta Tensión.